No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Bé, bá y bá y bá pa' la seca Po' mudó panija en la discoteca Me baila guapa la seda, como una patilla en la discoteca Me baila guapa la seda, como una patilla en la discoteca Me baila guapa la seda, como una patilla en la discoteca Me baila guapa la seda, como una patilla en la discoteca Me baila guapa la seda Me baila guapa la seda ¡Suscríbete!